es una aplicación gratuita y fácil de usar con la que se pueden crear películas desde el dispositivo móvil cuenta con más de 20 plantillas y permite crear historias a través de fotografías y clips de vídeo cada plantilla ofrece un estilo diferente con varias combinaciones de transiciones y animaciones en cada uno de los clips se le puede insertar texto y también se puede cambiar de posición y elegir la canción que se puede introducir a cada uno de los vídeos la aplicación cuenta con cinco opciones importantes una opción la primera opción es para las plantillas aquí usted puede elegir una de las plantillas que tiene la aplicación posteriormente en la parte de música podemos elegir alguna de los de los audios que tiene la aplicación en la parte de en medio el botón de línea de tiempo en esta opción podemos elegir la posición de cada uno de los clips a cada clip le podemos agregar algún texto dando clic en la opción de editar imagen y posteriormente en la parte de configuración de formato podemos cambiar esta presentación del vídeo la duración y el inicio de música y en la opción de final descarga podemos elegir la parte de cuál será la salida del vídeo para comenzar a crear un vídeo vamos a dar clic en el signo de más posteriormente vamos a elegir cinco vídeos o cinco imágenes podemos hacer una combinación de ambos pero tienen que ser cinco o más clips vamos a elegir aquí cinco clips de vídeos y posteriormente vamos a ir a la parte de añadir seis elementos bien ahí se agregamos los seis clips en la parte del medio están las plantillas que podemos utilizar para cada vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La música la podemos cambiar en la parte de audio. Podemos seleccionar algunas de las canciones que trae esta aplicación. Vamos a seleccionar la de memorias. Y también podemos agregar algún audio desde mi música. Por lo pronto vamos a seleccionar una música de la aplicación. Y posteriormente en la parte de configuración de la línea de tiempo. Ahí podemos ver cada uno, la posición de cada uno de los clips. En la parte inicial está el texto. Podemos darle clic en la opción de editar. Y con dar doble clic podemos poner clic para la edición de video desde el móvil. Podemos editar si es que hay algún error. Muy bien. Aceptar. Aceptar. Y ahí vemos el texto ya animado. Ahora en cada uno de los videos podemos dar clic en la opción de cada clip. Y lo podemos arrastrar o lo podemos posicionar en el área o en la parte que nosotros necesitemos para publicar ese clip. Para eliminar un clip solamente basta seleccionarlo y arrastrarlo hacia abajo. Justo donde está el icono de bote de basura. Y con ello eliminamos este clip de esta línea de tiempo. Ya que está el primer texto vamos a la parte de nuestro video. Una vez que quede la animación podemos seguir incluso cambiando la música para que quede acorde al texto. Queda mucho mejor. Para agregar más clips al video puedo dar clic en la opción de cualquier clip. Ya sea antes o después. Yo voy a elegir donde quiero colocar ese clip nuevo. Voy a dar clic en el botón de editar. Y después aparecen los botones de agregar clip. Ya sea imagen o video. Lo puedo hacer de cualquiera de los lados. Siempre y cuando yo elija el lado donde quiero que se posicione ese clip. Y voy a buscar una imagen que vaya acorde a ese video. Añadir. Y se agrega ese video a esta nueva línea de tiempo. Muy bien. Perfecto. Si quiero agregar texto a cada uno de los clips. Solamente falta dar clic en el botón de editar. Ya sea en la parte de abajo o en la parte de la pantalla. Donde se reproduce el video. Clic. Y ahí puedo dar clic en la opción de agregar texto. Por ejemplo. Voy a poner agregar aquí que la aplicación está disponible para dispositivos disponible para iOS y Android. Aceptar. Ahí aparece el texto. Clic en aceptar para ver la animación. Ahí está. ¿Sí? Dependerá de cada una de las animaciones o plantillas que usted elija para que vea resultados diferentes en la presentación de los textos. De esta forma el video puede ir tomando forma con texto y con varios clips. Para la edición de este tipo de video se sugiere que haga diferentes tomas de video o varias capturas de imágenes. Con el fin de que pueda tener un video con diferentes evidencias. Ya sea de una protesta o ya sea de una manifestación o un evento en especial. Donde pues pueda utilizar información para presentar en un video. Una vez que el video esté terminado. Podemos elegir el formato ya sea de película. Que es de 16 por 9. O puede ser un formato cuadrado. El formato de película pues queda muy bien para publicarse en YouTube. También queda muy bien para publicarse en Vimeo. En Facebook. Igual en Twitter. Y en el caso del formato cuadrado pues también queda muy bien para redes sociales. Que Facebook, Twitter e incluso Instagram lo aceptan muy bien. Y ahí se puede tener un mayor impacto en cuanto al formato. Voy a clic en aceptar. Y posteriormente en la parte de duración puedo elegir que dure un poco más el video. Esto alargará cada uno de los clips que se insertaron en el video. Y posteriormente también la parte de la música. Puedo elegir que la música o el inicio se reproduzca a partir de un avance o un beat diferente. Y en la parte de la aplicación hay una opción de exportar. En la opción de exportación podemos publicar video en Instagram, en Whatsapp. Podemos compartirlo a través de Facebook, a través de Facebook Messenger. O email, Snapchat, Twitter. O también podemos descargar el video a nuestra biblioteca de fotos. Y bueno, a través de ahí podemos compartirlo a diferentes medios. Bien, pues esta es la aplicación de Quick para la edición de video desde el móvil. Es una aplicación sencilla, fácil de utilizar. Y que en unos cuantos minutos podemos crear un video para compartir en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!